Gracias señor Diego Seigman por hablar en nombre de nosotros los vulnerables, hombre. ¿Cómo están? Muy buenas noches, señor Mario Masacchesi. Lamento interrumpirles el pase, pero a eso me he dedicado los últimos 40 años de mi vida. A interrumpir el paso. Nunca me escuchan, jódanse. Yo voy a seguir interrumpiendo hasta que alguien se digne a darme pelota en este país. ¿Qué tengo que hacer para que me escuchen? ¿Ponerme en bolas y hacer una especie de partusa en vivo, como hizo el señor Marcelo Tinelli? Ahora que Twitch también habilita esa opción, la de hacer desnudos cuidados artísticos. Yo le quiero recordar a usted que su mujer estuvo... Nina Peloso. Sí, estuvo con el programa de Tinelli en Showmatch bailando. Estuvo en el bailando, hombre. Sí, mostró las bombachas en la tapa revista Noticias. Bueno, ¿y qué me cuenta? Es que yo tengo dignidad. Entonces, si puedo, corto la calle. Y si la señora Patricia Bullrich no me deja, pues cortaré la vereda. Y si tampoco me dejan la vereda, bueno, no me queda otra alternativa que cortarme las bolas. Pero, de verdad, Seymann, no quisiera porque ya me he encariñado con mis bolas. Y ahora llega, fin de año, el arbolito. Y acaso usted no se encariñó con las suyas, y bueno. Y por supuesto, vamos a recordar, pero por supuesto, porque lo llevamos bastante bien. Quiero decir esto, Mario. Y sí, compañero de emoción. Hay las cosas que me hacen decir. Es lo mejor que he escuchado en un año de paz. Escuchá, verá. Era el cuadro de honor. Te quiero decir esto, porque ¿por qué estamos hablando? Déjeme volver. Ya está, como diría Tarico, ya está. Ya pasó. Como diría Tarico, ya está. Este señor que está acá y que me hace resbalar, hizo como el corte a los suecos, porque marcharon arriba de la vereda, Mario, ayer. ¿No? Sí, nos fueron guiando. Sí, sí, nos fueron guiando, fuimos por la vereda. Incluso, en algunos comercios que tenían aire acondicionado, le dijimos, permiso, ¿nos dejan mirar un poco? Le hicimos una especie de protesta simbólica. ¡Uy, qué barbaridad los precios! Y ahí salimos y seguimos la vereda, hombre. Es así. Y además, les quiero decir una cosa. Yo considero que ustedes, Mario Massachesi y Diego Seymann, son realmente buena gente. Entonces, supongo que no van a ser cómplices de este ajustazo feroz del señor Luis Toto Caputo, que le rompe el bolsillo a los jubilados, desocupados, estudiantes y trabajadores. Y ni que hablar a los que, como yo, estamos desocupados hace como 40 años. Cuatro décadas tirando currículum, llevo y nada. ¿Pueden creer? Me parece que porque el teléfono que tengo en el CV es tan viejo que no tiene el 4 adelante. Pero esta gente no venía a combatir la casta política. Yo veo cada vez más caputos en el gobierno. Veo cada vez más familiares. Está la señora Karina Milley. Bueno, esto incluso colisiona con el decreto que había firmado Mauricio Macri, prohibiendo que se nombren familiares. Así que nos están hambriando. Están hambriando al pueblo, subiendo tarifas y servicios. No es así, peluca Milley. No es así, hombre. Ya empezamos mal, ¿eh? Ya empezamos mal. Y déjenme denunciar a los tibios de la CGT que no se animan a convocar a un paro general. Pero espera un cacho, señor mío. No van, digamos, miren el reloj, van 48 horas. Ya deben haber arreglado con Guillermo Franco. Tres días de gobierno de Milley y todavía ni salen a la calle. Por eso estamos como estamos. Porque somos claramente un país sin huevos, hombre.